Me hicieron el mejoramiento de la cocina, el baño y el alcantarillado. Esto era de tierra, el baño era en puro adobe, un sanitario de esos antiguos y en la sala también toda partida. Muy feliz, muy contenta, cambió mi vida y cambió mi casa. Ya nos da ánimo de arreglar cocina y todo. Mi hija se preocupa ya por dar el baño, que no le gustaba, eso se mantenía alegando conmigo y ahora es feliz, ya me voy para mi trabajo, llego, mami le lavé el baño y le arreglé cocina. Estamos muy contentos todos con el mejoramiento, la verdad que estoy muy contenta.